Por decisión de nuestros afiliados, mediante las distintas asambleas que se han hecho en el sector de clínicas y sanatorios, vamos a una medida de fuerza, a un paro con movilización para el martes 14 y miércoles 15 del corriente mes. Entonces, lamentablemente tenemos que ir a una medida de fuerza porque hemos realizado las distintas audiencias en la Secretaría de Trabajo con las patronales, con los empleadores, reclamando que se paguen los sueldos de acuerdo a la escala vigente y lamentablemente no hemos logrado el objetivo. Ellos son reticentes, los empleadores de clínicas y sanatorios, a pagar el sueldo como corresponde. Nuestros compañeros, nuestras compañeras han demostrado durante la pandemia y actualmente están poniendo todo al servicio de los santiagueños en clínicas y sanatorios. Están cumpliendo con sus obligaciones dentro de las empresas de salud. Y bueno, por contrapartida, ven que el sueldo que les pagan es muy inferior al estipulado en el convenio colectivo. Si a eso le sumamos el agravante de la inflación, del deterioro salarial, entonces nuestros compañeros al sentirse prácticamente desvalorizados, están en una encrucijada que no nos queda otra que salir a reclamar para lograr el objetivo que se pague de acuerdo a la escala salarial del mes de mayo. Ellos, las patronales, venían abonando escalas viejas, escalas que no estaban en vigencia, a pesar de que nosotros teníamos escalas nuevas, homologadas por el Ministerio de Trabajo en paritarias nacionales, y estaban un 35 hasta un 40% abajo de la escala real. Si a eso nosotros ahora le sumamos el aumento de la nueva paritaria de la escala de mayo, que en algunos casos es el 9%, el 10%, el 11%, entonces nos vamos ya muy atrás con la escala, ya el sueldo prácticamente que están abonando ya queda casi a la mitad del que sería el real de acuerdo a la escala de mayo. Gracias por ver el video.